Pero que siente estar al lado de la Sámolo Disculpeme, no la escuché, discúlpeme Canosa Estoy muy nervioso, no la escuché, dígame No, que siente estar al lado de la Sámolo En traje de baño, yo sé que está acostumbrado Usted a estar con modelos, pero... Yo, uno no se acostumbra a esto nunca Esto es muy fuerte Estar ante tanta belleza, mire lo que es esto Paneo, paneo general, por favor, una vueltita Una vueltita Estamos ya... Iba a decir, moviendo las cabezas ¿Ya estás preparándote para mover las cabezas esta noche, Sámolo? ¿Qué años, Sámolo? ¿Qué años? Hágane Jordana Sí, por supuesto Estuvimos moviendo las cabezas ya de temprano con Roberto Así que... Vamos a instar a Mirza Y ya estuvimos moviendo las cabezas de temprano a la pluquería Y acá lo tengo a Roberto ¡Roberto! Estoy feliz, feliz de saludarte Y de esperarte acá en una par Para estar todos juntos por los comedores comunitarios Pero con mucha moda internacional Hay invasión de periodistas en todo el mundo Así que va a ser una fiesta...